Energy Body Serum de FINE. Cárgate de energía con este serum corporal. Sí, has escuchado bien. Lo último para tratar tu cuerpo son los serums corporales, un verdadero programa de mimos extra para tu cuerpo. Un revolucionario serum bifase para cuidar de tu cuerpo y decimos que es un bifase por su combinación en dos fases. Por un lado tenemos los aceites corporales y por otro los activos hidratantes como por ejemplo el ácido hialurónico. ¿Para qué sirve realmente un serum corporal? Ya que no habrás oído escuchar mucho de ellos. A diferencia que en el rostro los serums corporales no son una fase previa a algún otro tratamiento o a una crema, sino es un tratamiento en sí con una alta combinación de activos en una textura acuosa o gel actuando justo donde está el problema. Todo un cóctel de textura ligera especialmente formulada para mejorar la penetración de sus principios activos en la piel y con una concentración mucho más superior a la de una crema hidratante. ¿Cuál es la función de Energy Body Serum? Estimular la síntesis de colágeno y ácido hialurónico para conseguir una piel radiante, saludable, sin flacidez, atacando y frenando los signos del envejecimiento. ¿Qué ingrediente lo hace tan efectivo y tan maravilloso? Pues destacaríamos dos. Una combinación de flores de arbustos australianos, como por ejemplo la manuca y la camuca, que tienen probadas propiedades medicinales naturales aportando energía a tu piel y unas preciosas algas marinas mediterráneas que neutralizan los radicales libres, estimulan la formación de colágeno y de ácido hialurónico. ¿Para quién está pensado Energy Body Serum? Pues no tiene edad, no tiene sexo, puedes utilizarlo si ya has empezado por ejemplo a detectar signos de envejecimiento o si quieres frenar sus secuelas o simplemente como parte de prevención. ¿Cómo debemos usar este serum en bifase? Es muy fácil. ¿Cómo debes utilizarlo? Agita bien el frasco para que así se mezclen el aceite por un lado y el ácido hialurónico por otro y así da el resultado deseado. Pon en tu mano la cantidad que necesites y masajea sobre tu piel después de la ducha realizando un enérgico masaje en sentido ascendente. No es un tratamiento de choque, no lo utilizaremos de vez en cuando. Se utiliza a los 365 días al año en lugar de tu hidratante corporal habitual. Lo puedes aplicar mañana y noche. Cuando terminas su aplicación realiza unas presiones suaves con las palmas de ambas manos y no te olvides de inhalar su aroma equilibrado, fresco y vigorizante cargándote así de energía para todo el día. Si tenemos que destacar uno de sus puntos fuertes te diríamos su ligera textura que penetra de inmediato ofreciendo una sensación de suavidad al instante. Garantizado que puedes vestirte de inmediato. Si no te gustan las texturas en crema tienes tu textura ideal en gel. Luce una piel bien tonificada, bien suave, con un cuidado en dos fases, lujoso y altamente efectivo.